¿Cómo están, estimados seguidores de YouTube? El día de hoy vamos a aprender a hacer este tipo de diapositiva de presentación de alto impacto a través de figuras circulares. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva diapositiva. Tú le puedes poner el color que tú desees. Y para ello vamos a utilizar Autoformal. Utilizas este rectángulo redondeado y miren lo que vas a hacer con el rectángulo. Aquí donde tiene este botón de color anaranjado lo giras y ya lo haces de esta manera. Y más o menos le das el tamaño que tú desees. Ahora presionando la tecla Control o también lo puedes copiar y pegar como tú desees en realidad. A mí me gusta presionar la tecla Control, arrastras y se crea una copia. Voy a crear varias, 3, 4, 5 voy a crear. Entonces ahora para poder diferenciarlas voy a darle a cada una de ellas un color diferente. Yo aquí tengo colores que ya he decidido utilizar. Por ejemplo este es el este. Si quieres encontrar estos colores te vas donde dice más relleno. Y aquí dice estándar y miren aquí estos colores son bien bonitos, bien claros. Y ya eliges el color que a ti te guste. Por ejemplo este de ahí. Yo ya los tengo por aquí. Y le voy a poner un color diferente a cada uno de ellos. A ver este ya lo usé. Este también ya lo usé creo. Este de ahí. Listo. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar. Este con este voy a. A este lo voy a girar. Le voy a decir gírate 90 grados. Y lo pongo ahí en medio. Los dos. A este lo voy a girar también un poco. Voy a hacer como una especie de X acá. Este aquí una X. Y este también lo voy a girar. Ahí. Y ya tengo una X así. Una cruz, una X. Este de aquí me está sobrando. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos. Primero los dos X. Estas dos. Me voy a organizar. O aquí en formato de forma alinear parte superior para que se alineen. Y que se alineen en el medio. Ahí. Listo. Ya tengo como una X ahí. Una X. Pero antes de alinear esto voy a alinear también la cruz. Entonces esto de aquí. Le digo que se alineen verticalmente. Y en el medio. Ya está. Ahora este X. La voy a poner aquí. Y este de aquí. Lo pongo por aquí. Y ahí más o menos tú ves que te quede bien cuadrado. ¿No? Ahí más o menos por ahí. Vamos a alinearnos en la parte superior. Ahí. Y ahora sí con las teclitas del teclado direccional. De las flechitas que hay en tu computadora. Más o menos lo vas a poner por ahí. Aunque miren. Si tú te das cuenta. Este no está coincidiendo muy bien. Entonces lo voy a borrar. Y a este le voy a sacar una copia. Que ya está inclinado. Y simplemente aquí lo giras. Voltear horizontalmente. Para que te quede el mismo tamaño. Ahora sí ya. Están funcionando muy bien. Están exactos. Y ahora sí ya me va a quedar los ángulos. Tal cual. Como yo lo deseo. Ahora sí. Ven. Obviamente a este le aplicas otro color. Una vez que ya tienes esta figura. Así como la. Como tú lo estás viendo. Trata de que te quede bien alineado. Vas a hacer lo siguiente. Seleccionas todo. Te vas a formato. Recuerda que la versión de Office que tienes que tener es 2013, 2016 o 2019. Para que te salgan estas opciones que están aquí. Y le das donde dice fragmentar. Y aquí vas a borrar todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. Ya lo borramos simplemente. Lo borramos. Te va a quedar como una especie de estrella en el centro. Así como lo que estás viendo. Algo así más o menos te va a quedar. Y ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a formas y dibujas un círculo ahí. Círculo. Ya más o menos tú lo mides. Mucho cuidado con que se te muevan estas partecitas que están aquí. Ya mucho cuidado. Entonces más o menos este círculo tiene que cubrir ahí todo ese espacio que se había quedado roto. Para que esto no se mueva, mejor lo agrupas. No te hagas problemas. Lo agrupas. Seleccionalo bien. Bien. Y clic derecho. Agrupar. Agrupar. Y ya se agrupó. ¿Ven? Entonces ahora sí lo puedes hacer más chico. Pero miren. Si yo lo chico se deforma todo. Entonces retrocedo acá. Control Z. Y esto ya lo voy a poner aquí. All. Los dos los selecciono. Alinear. Vertical. Alinear. Al medio. Ya sé que está en el centro. Y este círculo de aquí lo voy a enviar atrás. O sea, atrás y lo voy a pintar de color blanco. Ya. A mí me gusta trabajar con color blanco. Y luego que ya tengo este círculo. Ahora sí voy a crear otro círculo. Pero más pequeño. Más pequeño que hice al principio. Más o menos por ahí. Ya. Y este círculo también lo puedo pintar de color blanco si deseo. Ya. Y a este círculo. A este círculo. Le voy a poner. Primero lo voy a centrar con esta forma que está aquí. Vertical. Medio. Ya sé que está en el centro. Y a este círculo le voy a sacar una copia. Ya. Copias y pegas. Y en el color blanco le vas a hacer esto. Mira. Primero le quitas el contorno. A todo esto le voy a quitar el contorno. A todo. Todo. Seleccionas todo. Y le dices contorno. No. Sin contorno. Para que se quiten las líneas. Ya. Luego. A cada uno de estas. Le das clic. Y le vuelves a poner el color. Un color diferente. Ya. Porque se le había quitado. Se le había quitado. Ya. Ahí para que se vea diferente. Bien. Tratan de ponerle colores. Colores alegres. Ya. Celeste por aquí. Que color me está faltando. Amarillo ya tengo. Puede ser este de aquí. Por aquí. Ya saben. Más relleno. Y aquí vas a encontrar más colores. Así. Bien bonitos. Anaranjado por ejemplo. Un poco de iluminantes. Y más colores. Y le vamos a poner. A ver. Un verde así. Pero diferente. Ya. Ahí está. Listo. Entonces. Miren acá. Ya tengo aquí. Este círculo. Y este de acá. A este también le quitas el contorno. Le quitan el contorno. Miren. Como va quedando. A este le vas a relleno. Más color de relleno. Y aquí lo aumenta la transparencia. Borras este número. Vamos a ponerle 70. Y se va a poner como un poco oscuro. ¿Ven? Así. Medio raro se va a poner. Ahora te vas a efectos. Y le pones. Le puedes poner una sombra aquí. Ya tú eliges la sombra que tú desees. Ya yo voy a elegir este de aquí. Y te vas a efectos. Y le bordes. Y le pones uno de estos bordes. Ahí. Listo. Ahora este círculo. Este círculo. Vamos a ponerle menos transparencia. Para que se ponga más oscuro. Aquí vamos a ponerle a ver. 54. Y ahí ya se puso más oscuro. Este círculo lo achicas un poco más. Ya. Y este círculo va a quedar ahí. Así más o menos. Ya. Para que te quede exacto. Haces lo siguiente. Este. Seleccionas con este. Los dos. Ya. Los dos. Alinear. Vertical. Alinear. En el medio. Ya se alineó. Y ahora si estos dos los pones aquí. Y miren. Ya va quedando. La diapositiva. Clic derecho. Formato de fondo. Y si te recomiendo que pongas un fondo oscuro. Pues no. Un fondo oscuro. Para que tu dibujo. O lo que estás haciendo. El proyecto. Te salga mucho mejor. No. Ahí más o menos. Te dan cuenta. Mejora. ¿Verdad? Ahí mejoró. Mejoró bastante. Si tú deseas. Le cambias aquí donde dice radial. Y le pones ahí. Miren como ya resaltó. Ahora nos falta ponerle las imágenes. Para poner estas imágenes. Tú las puedes descargar. Yo ya las tengo descargadas. Pero te voy a decir de qué página las vas a descargar. Colocas aquí. Icons. Guión. Icons. Con ese. Y esta página. Tú vas a poder descargar. Cualquier icono. En el formato que tú desees. Hay iconos muy bonitos. Por ejemplo. Yo descargo los iconos SVG. Voy a poner aquí. Empresario. Punto. SVG. Para que me salgan imágenes SVG. Miren. Por ejemplo. Acá tengo. Este empresario. Lo tengo en varios formatos. Miren. PNG. SVG. Ico. Y. Y. ICNS. Lo puedo descargar. Le das clic. Nada más. Y aquí le das en SVG. Descargar SVG. Y esperas que descargue. Nada más. Esperas que descargue. Aquí está. ¿Ven? Businessman. Hombre de negocio. Aquí está en descarga. Entonces me voy a PowerPoint. Insertar. Íconos. Íconos. Aquí. Íconos. Y me voy a la carpeta descargas. Aquí está. Businessman. 80. Y este es. Miren. Las imágenes SVG. Las imágenes SVG. Por más que tú les aumentes el tamaño. Nunca pierden resolución. Por eso que me encantan este tipo de imágenes. ¿Ya? Pero obviamente. Pero obviamente. Yo no voy a usar esta imagen. Porque ya tengo las que están aquí. Las voy a usar todas estas que están aquí. Las voy a utilizar. Porque ya las descargué. Las copio nada más. Y las voy a pegar. Para que el video no se haga tan largo. Como tú ya me debes de comprender. Entonces. Tú sí. Tienes que descargar todas las imágenes. De esa página que te he dado. ¿Ya? En el link de este video. Voy a poner ese link de esa página. Que es muy buena. Y te permite descargar cualquier tipo de ícono. Para que puedas utilizar. Con tus. En tus diseños. En tus presentaciones multimedia. Y finalmente me faltaría el texto. Aquí vas a poner. Puedes poner cualquier título que corresponda. Yo voy a poner aquí. Computación. E informática. E informática. Listo. Y este texto. Ya lo pones aquí en el centro. Le das un centrado. Y aquí en formato. Ya le das un efecto. Al estilo que a ti te guste. A mí me gusta mucho. Utilizar fuentes así. Medias raras. Y ya por aquí me busco. Una fuente que. Que se acomode a lo que deseo. Y aquí ya le puedo dar. El color a mi gusto. Celeste. Y por aquí le digo. Hey tu contorno de color. Un color oscuro. También puede ser. Color rojito. Por ahí. Y le cambio el relleno. Por aquí. Amarillo ahí. Y le pongo un efecto. Recuerden que. También le puedes poner iluminados. A los textos. Y de esa manera. Ya quedaría tu presentación. De una forma. Muy pero muy profesional. Recuerda que esto. También lo vamos a animar. En la siguiente. En el siguiente video. En la siguiente clase. Te voy a enseñar a animar. Este. Esta presentación. Para que veas. Que animado. Se va a ver. Mucho mucho mejor. Si te gustó este video. Y quieres que. Siga creando. Presentaciones de alto impacto. Te voy a pedir. Que te suscribas al canal. Y que nos. Escribas cualquier duda. En los comentarios. Como siempre. Gracias. Y que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga.